Yo soy del mero Chihuahua, del mineral de Parra Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Y arriba Chihuahua, mi pueblo querido Eres mi tierra norteña, linda vestida de sol Brava como un león herido, dulce como una canción Que bonito es Chihuahua La cascada va hacia Chihuahua Es como lluvia de plata Que por allá por las tardes me paseaba con mi chata Que bonito es Chihuahua 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 Chihuahua